hola bienvenidos a su canal estimado dan al extremo hoy vamos a hacer una exploración rural rural urbana de miedo y vamos a hacer fotos de terror y vivir acompañando el rubén como siempre saludos rubén este mi primo lalex que nos trajo el guía y nuestra invitada especial a londra ella iba con nosotros en el kinder entonces todos traemos la misma edad este menos este mi pana que está grabando todavía no nacía y vamos a ir allá mira señores rubén este vamos a visitar esa casita abandonada ya llegamos el espacio la intro y les muestro un poco el recorrido que venimos haciendo y y y pues bueno ya ya llegamos este vamos a ver cómo está y y pues si está muy pequeño vamos a visitar otros lugares ojalá no salga ningún fantasma pónganse sus audífonos por si escuchan algún ruido nosotros vamos a entrar en silencio y 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 ya se fue y 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 ya perdimos al alex al guía ya lo perdimos nomás estamos nosotros tres este pues vamos a encontrarlo se ve la casita parece que estamos en chernos aquí hay ropa aquí hay ropa y y y y y y y y y la casa era muy pequeña pero continuamos aquí hay varios lugares por visitar y y seguimos avanzando íbamos a entrar por aquí pero ya está cerrado con tres candados y de marchada la puerta negra entonces vamos a rodear la fábrica vieja y a ver que nos encontramos vamos esta fábrica ya está abandonada aquí ya se está despegando este en la parte de arriba tiene muchos vidrios porque es muy común que la gente brinque para grafitear y también aprovecha para hacer una una que otra brujería pero vamos a ver si podemos entrar y 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 ya encontramos una puerta abierta para meterlos pero tengo miedo por cierto esta es la segunda casa por cierto ah si ya no pudimos enterrarnos la casa la fábrica y 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